La asambleísta nacional Marcela Ceballos. Quiero felicitar, creo que todos hemos hecho o reiterado las felicitaciones a nuestros compañeros, a la compañera Gabriela Cerda, quien desde hace tiempos ya venía impulsando esta reforma, que como lo dijo un compañero, si bien es cierto, es un artículo, pero un artículo que tiene gran impacto en la sociedad. También felicitar al presidente de la comisión, al asambleísta Esteban Albornoz, por habernos hecho esta presentación, que deja mucho más clara la importancia de esta reforma. Pedí la palabra porque recuerdo cierto documental que dejó marcada mi vida, un documental en el cual se mostraba la incidencia de los jóvenes en las drogas, y aquí hemos hablado muchísimo del tema de las drogas, y cómo hacer, cómo enfrentar, cómo luchar, cómo erradicar este mal que corrompe nuestra sociedad y que sobre todo corrompe a nuestra juventud. En este documental, hecho por instituciones de alto prestigio en Londres, indicaban que tenían dos ratones de laboratorio, y en el uno, en los dos existían el expendio de ciertos químicos que causaban adicción, pero había una gran diferencia. En uno, no existía nada, no existían partes donde se podía tener distracción este ratoncito, y en el otro existían juegos o distracciones en las cuales estos dos animalitos mostraron una cierta diferencia. Aquellos que no tenían en dónde desahogar su energía recurrían a este químico adictivo, mientras que el otro ratoncito, que también estaba igual, pero que tenía distracciones, que tenía dónde hacer ejercicios, que tenía diferentes laberintos y estas acciones que suelen utilizar en las investigaciones, teniendo ahí el químico adictivo, no recurría a él mismo. Y podía hacerlo. ¿Qué significaba esto? Que nuestros jóvenes, si tuvieran más espacios, como en las zonas rurales, que puedo describir a zonas que visité, tanto en la Amazonía, que tuve el privilegio y el honor de trabajar en aquellos sectores, o también en Manaví o en Santo Domingo, en nuestras zonas de las comunidades Sáchilas, donde no llega muchas veces el acceso al servicio de la energía eléctrica. Cuán importante para estas juventudes, que no se pueden desplazar muchas veces a las zonas urbanas que tienen mayor acceso. Ahora, esta asamblea podrá demostrar que estamos dando esos espacios, que estamos permitiendo ese acceso a la libre recreación que tanto se ha mencionado aquí. Nuestros jóvenes, nuestras mujeres, que a veces sentimos miedo de caminar en zonas oscuras, porque nos sentimos totalmente inseguras. Hoy marcaremos una gran diferencia, porque podremos utilizar estos espacios comunitarios, de mujeres, niños, adultos mayores, en horarios nocturnos, donde la luz eléctrica ya será efectivamente un bien público, donde no existirán excusas para que estas zonas comunitarias, o las canchas deportivas que fomentan la recreación y el deporte, y el deporte de salud, podrán ser implementadas en nuestro país. Este es definitivamente un gran avance para todos y cada uno, de tanto los asambleístas como de quienes van a ser beneficiados. Y también el turismo, ya que hablamos hace un rato del turismo, ¿por qué no el turismo en estas zonas comunitarias, que tanto nos gustan visitar por sus diferentes atractivos naturales, ahora con luz eléctrica, mucho mejor? ¿Y qué mejor sería también que se puedan implementar alternativas como la energía solar fotovoltaica? Agradezco y apoyo esa moción. Gracias compañeros, gracias señor presidente. Muchas gracias.